Bien, seguimos con los aspectos económicos del proceso separatista en América. El desarrollo sería parejo en el resto del antiguo imperio. En lo tocante a Perú, señalan Heraclio Bonilla y Karen Spalding que los cambios tomaron cuerpo en el cambio de siglo. Esta nueva situación intensificó e hizo más perceptibles los cambios ya latentes en el siglo XVIII. Entre estos debe mencionarse la profunda desarticulación del espacio peruano, la acentuación de la regionalización, la expansión en gran escala de los grandes dominios agrícolas, la destrucción de la producción interna, la extensión del caciquismo regional, la constitución de clientelas regionales a base de la incorporación de gran parte de la población nativa con la consiguiente crisis de la fuerza de trabajo y la conquista del mercado interno por los textiles británicos. Fueron estos, por otra parte, los factores mayores que generaron la perdurabilidad de la crisis interna de la economía peruana y que sustentaron la absoluta hegemonía de la economía británica. Destrucción de la producción que sería debida no sólo a la paralización que pudiese provocar el estado de guerra, sino a la acción destructiva directa provocada del mismo modo que lo hiciese Wellesley en la península. Los separatistas quemaban las haciendas, mataban el ganado, destruían las herramientas de la minería, paralizaban el comercio y sumían al pueblo en la miseria. Pero es que Morillo no acabó, pero es que Morillo sí acabó haciendo exactamente lo mismo como réplica, aplicando tácticas contra terroristas y asolando los pueblos que habían apoyado a los insurgentes. Curiosamente, Morillo había sido designado para el puesto en un ascenso profesional vertiginoso impuesto por el duque de Wellington. Con este aval y el de las logias masónicas y desoyendo las instrucciones del ministro de la guerra, el flamante general tenía claro su objetivo. Para subyugar a las provincias insurrectas una sola medida, exterminarlas. Y todo para prestar un mejor servicio a Inglaterra, deseosa de encontrar núcleos de población necesitados de sus productos. De hecho, según señala Tulio Alperindongui, hasta 1815 Inglaterra vuelca sobre Latinoamérica un abigarrado desborde de su producción industrial. Ya en ese año los mercados latinoamericanos están abarrotados y el comienzo de la concurrencia continental y el agudizarse de la estadounidense invitan a los intereses británicos a un balance muy pesimista de esta primera etapa. Hubo, no obstante, beneficiarios. Los criollos cipallos que vendieron la gran empresa común al objeto de beneficios materiales que, gracias a su colaboración con el invasor, obtendrían prerrogativas propias de tiranos. Los grupos de criollos que gestaron la gran traición pronto recuperaron su vinculación con el mercado mundial de la mano de Inglaterra. Al tiempo que comenzó a desarrollarse una primera fase de transición al subdesarrollo que, a la postre, es el resultado de la dependencia que, a partir de ese momento, padecen los países creados tras la diáspora. Y ahí permanecen dos siglos después de la gran traición. Pero, así como no podemos hablar de la hispanidad sin hablar de una unidad, tampoco podemos dejar caer sobre los hombros de las oligarquías americanas la culpabilidad de lo acaecido. Y, desde luego, no sobre la Gran Bretaña, que no hacía sino cumplir con la función que llevaba siglos cumpliendo. A un perro no se le puede reprochar que muerda, ni a una cigarra que cante. Fueron las oligarquías españolas, peninsulares y americanas, las responsables de lo acaecido. Inglaterra consiguió, por el momento, el mercado libre unidireccional, lo que le permitía distribuir en América sus manufacturas, cuya puerta ya había sido abierta por la Junta de Sevilla. Había conseguido de la Junta de Sevilla, en enero de 1809, los adicionales al Tratado Apodaca-Catning, de alianza anglo-española contra Napoleón, donde España, a cambio del ejército de Wellington y la escuadra que protegía Cádiz, abría a América la introducción de maquinofactorías inglesas. Aunque ese libre comercio significase la muerte de la industria artesanal criolla, que no podría competir contra los hilados, tejidos y zapatos a máquina de Manchester o Birmingham. En una palabra, España entregó en 1809 la dependencia económica de América a cambio de la independencia política de la metrópoli, o de la dependencia política de Inglaterra, claro. Para cumplir lo dispuesto, llegó en julio de 1809 a Buenos Aires el virrey Cisneros y abrió el puerto de Buenos Aires a los productos ingleses el 6 de noviembre. Pero Cisneros no quiso dar una franca entrada a los ingleses, como lo había pedido Mariano Moreno, abogado de los comerciantes británicos en su conocida representación, y se limitó a entornar simplemente la puerta del monopolio. Hasta se atrevió a expulsar en diciembre a los ingleses entrados sin permiso y que, aprovechando la situación, manejaban bajo cuerda la plaza mercantil. Les dio plazo hasta mayo de 1810 para irse con todas sus pertenencias. Pero en mayo de 1810 quien debió irse fue Cisneros y los ingleses se quedaron para siempre. Lo que quedó manifiesto tanto por la actuación de las Cortes de Cádiz como por la oligarquía criolla, fue su voluntad de caer en los brazos del colonialismo británico y, además, sin contraprestaciones. Para ello, el virrey Cisneros se apresuró a firmar el Edicto de Libre Comercio firmado en beneficio de la Gran Bretaña. El tratado era, sencillamente, escandaloso. Doce barcos de frutos del país por la carga de un barco inglés de bagatelas importadas. Libre exportación del oro, de la plata y de todo el metálico rioplatense para pagar en dinero efectivo las chucherías manufacturadas. Pero eso sería sólo el principio del gran expolio. Eric Hobsbawm señala más extremos del escándalo. En 1814, Inglaterra exportaba cuatro yardas de tela de algodón por cada tres consumidas en ella. En 1850, trece por cada ocho. Y todo pagando precios desorbitados por auténticas bagatelas. Consecuentemente, Argentina quedó descapitalizada y sin capacidad para atender los compromisos adquiridos, lo que llevó al gobierno a concertar nuevos endeudamientos, siendo que esta cadena de actuaciones perdura dos siglos después. Es de destacar en qué condiciones se realizan esos empréstitos, y para ello nos remitiremos a lo actuado por el ministro de Economía, Jorge Hueve, en 1983. Jorge Hueve fue ministro de Economía durante el gobierno de Arturo Frondisi, que sería derrocado por el golpe militar de marzo de 1962. Posteriormente, sería nuevamente ministro de Economía en 1982, y en enero de 1983, con las heridas sangrantes de la Guerra de las Malvinas del año anterior, y con la guerra declarada a Inglaterra, asumió un empréstito de 10.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, 3.500 de los cuales fueron aportados por el Banco de Inglaterra. Cuando menos, resulta curioso. Eso en las Provincias Unidas. Mientras, en la Gran Colombia, y según señala Luis Corsi, de 1822 a 1824, se obtuvieron recursos por más de 24 millones de pesos, que se utilizaron para pagar intereses de esos préstamos. Armas compradas a los mismos acreedores, mordidas, gratificaciones a altos cargos civiles y militares, y promesas, que es lo que quedaba para el desarrollo. Lo que conllevaría vender las minas y todos los arbitrios del gobierno, e hipotecar los recursos para el futuro. Hasta el punto que hacia 1839, en el momento de su repartición entre Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, la suma adeudada llegaba ya a 103 millones de pesos. El 43% correspondía a intereses acumulados. En fin, las derrotas sufridas por los ingleses en el Río de la Plata en los años 1806 y 1807 significaron una lección que Inglaterra aprendió correctamente. Ya no intentaría la conquista militar, sino la dependencia económica, política y cultural. Y en ese sentido, fueron criticados por el prócer Miranda aquellos intentos de 1806 y 1807. El propio Beresford señalaría en su informe, a menos que vayamos a darles la independencia, será mejor no acercarnos. Pero antes de la opción definitiva, el duque de Wellington aún realizaría una tercera intentona militar en 1808, que acabó siendo derivada a la península para combatir a los franceses. Si bien Wellesley, quien también había aprendido la lección del Río de la Plata, insistía. El único modo de arrancarle las colonias a la corona de España es por una revolución y con el establecimiento de un gobierno independiente dentro de ellas. Este señor fue propuesto por las Cortes de Cádiz para rey de España. De hecho, no se produjeron más intentos militares. En adelante, Inglaterra sustituirá la intervención abierta de fuerzas militares de ocupación por empréstitos, con los que obtenía resultados más satisfactorios. Las acciones militares, que también serían llevadas a efecto con unidades militares británicas, se realizarían bajo el disfraz de colaboración individual en defensa de los libertadores. Consumada la separación, en vez de la anhelada independencia, se había instalado una espantosa e irreversible dependencia económica hacia la Gran Bretaña. Inglaterra se reservó el control de la política interior, reemplazando por adjetivos calificativos los sustantivos y los verbos que conforman el lenguaje con que deben tratarse los grandes temas de un país. La eficiencia del sistema colonial, inglés en el río de la Plata, fue y es el opus magnum de Canning, el estadista impecable. Inglaterra sería el taller del mundo y la América del Sur, su granja. No obstante, es muy optimista esta apreciación hecha por el profesor Julio González, porque la Gran Bretaña no se conformó con convertir América en su granja. También la península, en una unión de destino con los hermanos americanos, cayó bajo su órbita. Y ahí seguimos todos. El asunto es digno de un estudio pormenorizado sobre toda la hispanidad, pero sólo como una muestra de la actividad llevada por el mercantilismo británico, tras haber conseguido sus objetivos militares, en los que curiosamente no participó ninguna unidad legalmente regular del ejército británico, fue la expansión comercial. Heracrio Bonilla y Karen Spalding nos facilitan el volumen del intercambio comercial de la Gran Bretaña. Los valores de la exportación inglesa al Perú en libras esterlinas permiten medir los ritmos de esa expansión. En 1818, 3.149 libras. En 1819, 30.000. En 1820, 39.322. En 1821, 86.329. En 1822, 111.509. En 1823, 288.292. En 1824, 401.695. En 1825, 602.709. Y así sucesivamente. Hacia 1824, cuando se silenciaron las armas en Junín y Ayacucho, en Lima, había 20 casas comerciales británicas fuertemente establecidas y 16 en Arequipa. El control del mercado peruano fue suficiente para atenuar y compensar los fiascos y pérdidas considerables representadas por las inversiones tempranas de los capitales ingleses. Los préstamos británicos al indefenso Estado peruano colocaban los primeros eslabones de su posterior encadenamiento financiero. En esas mismas fechas, México y Colombia acaparaban en 1825 el 76% de los préstamos negociados en Londres por un importe de 14 millones de libras. A pesar de lo cual, las oligarquías criollas gestoras de los mismos, inmersas en la corrupción, llegaron a poner en peligro la estabilidad del mercado financiero londinense, arrastrando a la quiebra a más de uno de dichos prestamistas. Todo lo cual provocó una grave crisis financiera internacional en 1825 que, como consecuencia, puso en entredicho a las nuevas colonias británicas, los países surgidos de la lapidación de España, incluida la colonia, que perduró con ese nombre. A partir de entonces, la duda sobre la seriedad y la solvencia de los nuevos estados fue la causa de las recurrentes caídas y desvalorizaciones y, sobre todo, especulación a la que quedaron expuestos los títulos de la deuda de los mismos. La morosidad se arreglaría en América a base de bombardeos de sus principales puertos por parte de las flotas de las potencias acreedoras, Francia e Inglaterra, y en la península donde los agentes británicos se mostraban más serviciales y efectivos, con el control directo de los recursos y la creación de leyes que les permitía explotarlos sin control alguno, incluido el de saludabilidad. Es preciso señalar la diferencia de actuación llevada a cabo en ambas vertientes del Atlántico. En el mismo periodo que los empréstitos británicos fluían a América, la España peninsular obtenía con arduas dificultades un crédito de 10 millones de libras en Londres. Es así como la economía americana y la peninsular pasó de la libertad con compromisos a la dominación británica sin transición alguna, casi automática e inmediatamente. Pero no serían estos todos los males. Las posibilidades americanas en medio de un proceso de revolución industrial tenían que haberse desarrollado de forma exponencial caso de haberse aplicado con los propios recursos económicos existentes en los territorios. Pero esos recursos fueron expoliados y enviados encargamentos a la Gran Bretaña. La dinámica de la expansión industrial inglesa no reposaba necesariamente en la inversión de capitales productivos en la periferia sino en asegurar su propio abastecimiento de productos primarios. Por dicho motivo y con relación a Hispanoamérica el capitalismo europeo del siglo XIX se caracterizó como un capitalismo comercial y financiero. Las inversiones se orientaban principalmente hacia los sectores que las economías locales no estaban en condiciones de desarrollar. Expresión de esta política fue el sistema de transportes. Y aún en este sector se tradujo en el financiamiento de empréstitos para la realización de obras locales garantizados por el Estado más que en inversiones directas. El centro hegemónico controlaba fundamentalmente la comercialización de la periferia. Y podemos remarcar que en la península pasaba algo similar. Se había pasado de la pertenencia a un imperio generador a la dependencia de un imperio depredador donde poco o nada importaban las personas sino como meros clientes de las mercaderías producidas, transportadas y distribuidas por los comerciantes británicos. Las prendas más tradicionales serían producidas en los telares británicos que inundarían el mercado produciendo la ruina de los manufactureros locales. Y las acciones de destrucción directa de los medios de producción llevada a cabo por las tropas británicas durante la guerra franco-británica para la dominación de España vulgo guerra de la independencia se reprodujeron en América por parte de los libertadores. Pero en la península seguiría la actuación en ese mismo sentido y muestra evidente de ello es a modo de ejemplo no excluyente la quema de la fábrica Bona Plata de Barcelona en el año 1835. La influencia de la nueva situación llegaba a todas las estructuras y las dudas de cómo diseccionar el imperio para crear falsas fronteras y procurar que el comercio a través de las mismas estuviese controlado por mercaderes británicos imposibilitaron el resultado favorable de las actuaciones que sin duda existieron para instaurar un orden lógico. Pero esas actuaciones estaban lastradas y sus posibilidades de éxito eran minúsculas partiendo del hecho que estaban condicionadas por la existencia de un control comercial que manifestaba su presencia en el monopolio del sector productivo básico tanto como en el control de las exportaciones y que tendía sus tentáculos hasta el control total del sistema político. A pesar de ser la ilustración motor principal de la situación las ideas fiscales heredadas del imperio hispánico creaban conflictos con los amos recién instalados lo que hacía necesaria una nueva concepción de la política fiscal que permanecía lastrada con los usos anteriormente aplicados. Perú sería uno de los primeros lugares donde se plasmó una nueva legislación al respecto. Así, con la ley de 1833 el gobierno peruano empezó a adoptar una política aduanera más liberal redujo el impuesto sobre los tejidos importados al 45%. Esta tendencia hacia la liberalización continuó con la ley de 1836 y se mantuvo durante la existencia de la confederación peruano-boliviana entre 1836 y 1839 que redujo el arancel sobre los tejidos importados a un simple 20%. Ello representó una victoria para los comerciantes ingleses que comerciaban con el Perú cuya influencia se evidencia en el hecho de que la reglamentación de 1836 no hacía sino sancionar las propuestas formuladas por la comunidad mercantil británica. El proceso que aceleró la expansión comercial británica vía la masiva importación de textiles al mismo tiempo hizo que por un lado la renta de las aduanas fuera uno de los sustentos del gasto público y por otro que completara la ruina de la población nativa. La realidad se impuso y con ella el deterioro de la vida. La oligarquía criolla ya no tenía excusas ya no podía reclamar la posibilidad de comerciar libremente allén de las fronteras pues el rígido control de la corona había dejado de existir. En cambio la miseria del Estado crea en todas partes una nube de prestamistas a corto término los agiotistas execrados de México a Buenos Aires pero en todas partes utilizados aparte de los subidos intereses las garantías increíbles en medio de la guerra civil un gobierno de Montevideo cedía desde las rentas de aduana hasta la propiedad de las plazas públicas de su capital para ganar la supervivencia. A la vez interesada interesada adhesión de esos financistas aldeanos a una causa política era la voluntaria ceguera del gobierno frente a las hazañas de esos reyes del mercado lo que esos préstamos garantizaban. La inmensa riqueza de América se volatilizaba al compás de los plácemes británicos y las grandes expectativas que podían vislumbrarse años atrás desaparecían como por encantamiento. América había roto los lazos con España y ambas partes los habían estrechado con Europa pero esos lazos eran lo fuertes que interesaba a los intereses económicos del capitalismo padre y madre de quienes los implantaban cuya única justificación era y es el lucro que exigía configurar a las nuevas colonias como meras economías suministradoras de productos primarios al servicio de los intereses industriales de la metrópoli. Curiosamente un territorio prometedor en todos los campos exuberante en producción de todo tipo había devenido en un conglomerado de aldeanos en disputa que se veían incapaces de sobrevivir dignamente. Los entes creados se endeudaban más y más hasta el infinito. Parece como si el afán de los nuevos administradores a uno y otro lado del Atlántico consistiese en incrementar in eternum el endeudamiento con el cual garantizan la dependencia del colonizador. A modo de ejemplo nada menos es que en Perú el sitio más próspero de la tierra antes de la separación en 1858 bajo el gobierno de Echenique la deuda reconocida llegó a 23.211.400 pesos aproximadamente 5 millones esterlinas. Inglaterra medía bien los pasos no dudaba en facilitar el crédito que fuese necesario para que sus títeres consiguiesen sus objetivos ya que ellos redundaban directísimamente en su beneficio. Por ello y tras entregar todos los fondos existentes en los virreinatos los primeros gobiernos criollos consiguieron financiamiento inglés para la guerra de liberación pero no fueron capaces de pagar la deuda de modo que se les cerró el crédito externo durante el resto del siglo XIX. En cada conflicto interno era frecuente que se recurriera a préstamos forzosos y a veces voluntarios o a las requisas de reses y cosechas para alimentar a la soldadesca a cambio de bonos o vales de deuda pública que eran descontados a favor de agiojistas y banqueros con la suficiente influencia política para hacerlos valer. Toda esta debacle tiene responsables directos los primeros aquellos que vendidos a intereses extranjeros presentaron la cuestión como un acto de liberación de España los primeros también aquellos que desde Madrid o desde Cádiz remaron en esa misma dirección alguno de cuyos nombres será expuesto a lo largo del presente trabajo y finalmente en este caso comprendiendo su actuación el imperio británico el cual hizo los esfuerzos oportunos para combatir a su enemigo principal y obtuvo un éxito rotundo entre otros que sirvieron a los intereses comerciales británicos durante los primeros 30 años de la independencia encontramos a Thomas Manning John Foster Jonas Clinton y Walter Bridge en Nicaragua William Barchar Richard McNally Frederick L'Esperance William Kilgore y Robert Parker que operaron con menor éxito en El Salvador y Peter Samuel Schaeffer en la costa de los Miskitos los hermanos Schaeffer recibieron una dotación de tierra del rey de los Miskitos como pago por unos cuantos cajones de whisky y rollos de calicó lustroso de algodón las importaciones centroamericanas reflejaban sus estrechos lazos con el comercio británico ya en 1860 casi 60% de las importaciones guatemaltecas llegaban vía la colonia de Belice mientras que otro 20% llegaba directamente desde la Gran Bretaña y es sólo un ejemplo ya que Inglaterra con los recursos capital flota y contactos con Europa de que disponía asumieron el papel mercantil que la inexistencia de ellos dejaba abierta de par en par la puerta que permitía el acceso a quien tuviese la astucia y los medios para hacerlo si eso sucedía en Centroamérica no era menor el efecto en Suramérica donde la importación de productos de uso común fabricados en Inglaterra con materiales de segunda o tercera categoría desplazaba por precio los productos manufacturados y daba al traste con la industria local al tiempo que segmentaba el territorio creando fronteras políticas entre los lugares de producción y los lugares de consumo mientras se garantizaba el control del tráfico comercial entre los mismos esta situación llegó a colapsar los mercados de Chile y el Alto Perú así como sumieron en la depresión la economía bonaerense la dependencia de la Gran Bretaña en todos los campos pesaba y sigue pesando como una losa sobre la actividad económica de forma que en el último cuarto de siglo XIX Perú era un estado quebrado y hasta la fecha no ha salido de esa situación Perú una de las joyas de la corona la situación existente en el mercado monetario de Londres hacía imposible que el gobierno peruano pudiese continuar la anterior política de empréstitos circunstancia que se agravó aún más cuando en 1874 Dreyfus anunció que sólo atendería el pago de las obligaciones anteriores hasta fines de 1875 los desesperados esfuerzos del gobierno peruano para encontrar un sustituto a Dreyfus a través de acuerdos comerciales firmados en 1876 con la Société General de París y la Peruvia en Guano fueron finalmente infructuosos en 1876 una vez más el estado peruano hizo bancarrota financiera encontrándose en la imposibilidad de suscribir nuevos empréstitos externos y de hacer frente al pago de los anteriores y los únicos argumentos de quienes estuvieron y están implicados en la permanente bancarrota siguen centrándose en que España se llevó el oro de América extremo que caso de haber sido cierto que no lo fue no hubiese sido sino un reflejo de lo que tras 1820 sí llevó a cabo la Gran Bretaña podemos seguir relatando los pormenores de la penetración británica en todos y cada uno de los territorios vamos a seguir desgranando algunos de los casos de la mano de Leslie Vettel la penetración inglesa en Bolivia al igual que en el resto de América Latina tuvo lugar de dos maneras la primera se dio en la coyuntura de la independencia mediante la exportación de mercancías y el rápido control de los mercados la segunda más tardía mediante la exportación de capitales principalmente de la bajo la forma de inversiones directas o préstamos aquí es importante subrayar un hecho específico en 1826 el valor de las exportaciones bolivianas ascendía a 722.750 libras esterlinas el oro y la plata constituían su principal rubro de exportación y a continuación muy lejos estaban la quina y el estaño por otra parte las importaciones bolivianas en 1826 ascendieron a 637.407 libras esterlinas estas mercancías se introducían por el puerto de Buenos Aires un tercio y sobre todo por el de Arica los otros dos tercios de este total cerca de un 70% correspondía a las importaciones procedentes de Gran Bretaña que básicamente consistían en telas hacia 1860 los principales yacimientos mineros del altiplano estaban concentrados en manos de una nueva élite procedente sobre todo de los comerciantes y hacendados de Cochabamba por ejemplo la familia Aramayo controlaba las empresas Real Socavón de Potosí Antequera y Carguaycollo Aniceto Arce era el jefe de la compañía Huanchaca mientras que Gregorio Pacheco era el propietario de los más importantes intereses mineros de Guadalupe pero estos propietarios a su vez dependían estrechamente del capital extranjero que controlaba la comercialización y proporcionaba los inputs esta independencia terminó en una subordinación completa en los momentos de crisis en toda América se observaba un gran cambio tras haber roto los lazos con España en lo tocante América Central hasta el tercer cuarto del siglo XIX la situación fue dramática los conflictos internos la guerra civil el intervencionismo de aventureros usenses sembraron una inestabilidad que aún hoy perdura el estancamiento económico la separación y enfrentamiento entre clases sociales el descontrol político y la anarquía fueron el aporte esencial de una independencia de España impuesta por quienes ahora demostraban quienes eran los amos la tranquilidad y estabilidad que gozaba en el seno de la corona española sencillamente desapareció y en vez de ser la región próspera que su situación aseguraba se convirtió en un mosaico de pequeñas e inviables republiquetas que acabarían vendiendo contractualmente la independencia de la que de hecho carecía y que sucedía en otros lugares en 1825 Bolivia había roto con España en ese momento contaba con un millón cien mil habitantes de los cuales ochocientos mil eran indios doscientos mil blancos cien mil mestizos ocholos cuatro mil setecientos negros esclavos y dos mil trescientos negros libres el quechua y el aymara eran las lenguas de la inmensa mayoría en el terreno económico la producción de plata en los cinco años siguientes de la independencia se redujo en un 30% con relación a los últimos diez años de pertenencia a la corona española como consecuencia del abandono de las labores de minería a causa de las medidas tomadas por el gobierno el cual pasaba a ser el único comprador legal de la misma la producción no se recuperaría hasta que empresarios curiosamente británicos tomasen la iniciativa por su parte argentina ya empezaba a desarrollar unos lazos económicos más estrechos con gran bretaña siendo que merced al tratado comercial firmado por las provincias unidas según el cual sus barcos si acaso los hubiera tenido que no era el caso tenían libertad para atracar en londres y como contrapartida los barcos ingleses que si existían tenían libertad para moverse por todos los puertos de las provincias unidas el resultado fue que en los primeros años tras la independencia los cargueros ingleses se hicieron con más del 60% del tráfico marítimo de Buenos Aires en los primeros años de la república los cargueros británicos transportaron un 60% de las mercancías que entraban y salían de Buenos Aires hacia mediados de siglo y con una competencia creciente la flota británica en Buenos Aires cargaba el 25% del total la mayor parte del comercio se dirigía a Gran Bretaña estaba compuesto por 322 buques y el 22,8% del tonelaje en 1849 1851 y a los Estados Unidos 253 buques y el 21,6% aunque una porción considerable del comercio el 33% todavía se destinaba a países menos desarrollados como Cuba Brasil Italia y España lazos económicos que tras el exporio de la riqueza más llamativa representada por los metales preciosos quedaba representada por la eliminación de la industria local en beneficio de la industria británica y en la conversión de América en comprador universal de productos manufacturados británicos sin tener en cuenta la calidad de los mismos así Tulio Alperin señala cuando el inglés Charles Mansfield visitó el río de la Plata en 1852 1853 viajó como un embajador publicitario de los productos británicos el poncho de algodón blanco que llevaba aunque comprado en corrientes se había confeccionado en Manchester y sus espuelas plateadas compradas en Buenos Aires se habían fabricado en Birmingham sarapes hechos en Glasgow al gusto mexicano que son más baratos que los de saltillo en el mismo saltillo esos ponchos hechos en Manchester al modo de la pampa malos pero también baratos la cuchillería toledana de Sheffield el algodón ordinario de la nueva Inglaterra que antes que el británico triunfa en los puertos sobre el de los obrajes del macizo andino el aumento de las importaciones naturalmente inglesas como puede colegirse representaba una enorme carga para la economía en su conjunto y sobre todo cuando debido a la falta de marina mercante propia y a la dependencia asumida como pago de la ayuda recibida de Inglaterra para el logro de la independencia no se daban los pasos oportunos para conseguir un aumento paralelo e igualmente rápido de las exportaciones y por supuesto no se atendía el valor de los materiales importados los cuales eran pagados como si fuesen de primera calidad con productos de primera calidad a precio de desecho y en la España europea la acción británica contra España no se limitó a romper a la patria y a acaparar bajo su exclusivo dominio las fuentes de materias primas de América también en la península cumplió con sus objetivos España quedó destruida por la guerra franco-británica que si causó un importantísimo número de muertos instauró un sistema dedicado a consolidar la dependencia económica de los mismos enemigos que desde aquel momento comenzaron a esquilmar América y España en la que el siglo XIX significó no ya la pérdida de lo que se tenía ni tan siquiera la pérdida de lo que se podía haber hecho durante ese siglo sino la ruina económica y social de España al menos hasta nuestros días cuando la industria moderna se estaba instaurando esa dependencia formó forzó la paralización de la misma en España mientras en Europa los altos hornos se multiplicaban y la aplicación de tecnología a los distintos medios de producción se generalizaba parece que la actuación estaba matemáticamente calculada en las cancillerías europeas y muy especialmente lógicamente en Inglaterra de ahí la destrucción de la fábrica bonaplata y de ahí la destrucción metódica de la industria incipiente española que llevó a cabo el ejército británico durante la guerra contra Napoleón y el movimiento cantenalista que fue aprovechado en el mismo sentido es necesario destacar que la destrucción de la industria por el ejército británico no se produjo como consecuencia de enfrentamientos que también se producirían sino como una acción directa contra la industria española sin existencia de enemigos militares que protegiesen las mismas pero la actuación en ese sentido no se limitaría a la destrucción de lo ya existente los agentes británicos encarnados en toda la clase política española se encargarían del resto por ejemplo Espartero firmó el tratado de libre comercio con Inglaterra en 1841 en el mismo se permitía la entrada libre de tejidos de algodón ingleses y se perjudicaba a la industria textil y la burguesía catalana hasta entonces uno de los baluartes del progresismo como consecuencia de esa alianza Desalianza de Espartero el 75% de la industria textil se vio forzada a cerrar seis años antes en 1835 había sido totalmente destruida la fábrica Bonaplata que era el buque insignia de la industria española y firme competencia de los textiles ingleses la acción del duque de Wellington la acción de Inglaterra la acción de los europeos fue unívoca destrucción total de todos los medios españoles para conseguir la total sumisión de un pueblo orgulloso ejemplos se pueden encontrar en América con la destrucción de la pequeña industria naciente y ejemplos se pueden encontrar en la península donde la deslealtad de quienes se presentaban como amigos queda patente por ejemplo en el bombardeo ordenado por Wellesley sobre la industria textil bejarana fuerte competidora de la industria inglesa cuando no existían enemigos que combatir o en la destrucción de la fábrica de porcelanas del buen retiro cuando los franceses ya habían evacuado la ciudad pero siendo nefasto todo lo expuesto hay un detalle que es más importante y que resulta imprescindible para que Inglaterra tuviese todos los hilos en la mano la separación de los territorios que evitaba una fluida correspondencia de los bienes producidos en cada uno de ellos hacia los otros ahora el mercadeo de esos productos estaba en manos de británicos únicos que tenían acceso a todos los puntos por las relaciones de clientelismo creadas con la metrópoli ahora sí podemos hablar de metrópoli la fragmentación de España significó la separación entre las zonas de producción y de consumo trasvasando la iniciativa a círculos de intereses británicos y anulando o reduciendo a mínimos la propia capacidad de exportación aun en zonas que habían conservado el ritmo de la exportación más rápido que el de producción podía llevar al mismo resultado así ocurría en Chile luego de la dependencia productor de plata y de oro el nuevo país no podía conservar la masa de moneda sin embargo tan reducida necesaria para los cambios internos la situación creada por la separación era campo abonado para la actuación de los aventureros de baja estopa y para el enfrentamiento entre ellos pero estaba claro que Inglaterra no dejaría perder el control de la situación que tan generosamente le había sido proveído por sus agentes los conocidos como libertadores ciertamente Inglaterra se vería obligada a ceder algunas parcelas a la acción de sus aliados así las actuaciones en Centroamérica muy concretamente en Panamá serían cedidas a los Estados Unidos y en otras zonas como en Chile la beneficiaria sería Francia entre los carroñeros se estaba produciendo una lucha frenética por obtener la mejor tajada pero la experiencia es un grado así Inglaterra se preocupó de consolidar los intereses de sus súbditos que a poco de la separación se produjo en América lo que la llevó a hacer firmar un rosario de tratados de amistad comercio y navegación con cada uno de los estados en que había dividido los virreinatos en los que quedaban reconocidos los privilegios a que se hacía acreedora como principal responsable de la situación de la que la oligarquía criolla se creía o se presentaba como dirigente justo esos tratados que con las preceptivas modificaciones y actualizaciones siguen vigentes hoy son los medios de dominación utilizados gestionados por las nuevas generaciones de agentes y por las instituciones crediticias de ámbito mundial unos tratados de amistad y comercio que hacen ruborizar a quien se toma la molestia de leerlos por ejemplo y solo como ejemplo que da perfecta cuenta del cariz del tratado Inglaterra tendría acceso a todos los puertos marítimos y fluviales de las provincias unidas y en justa reciprocidad las provincias unidas podrían hacer lo mismo en los puertos ingleses siempre que lo hiciesen en barcos construidos en astilleros de las provincias unidas claro da la casualidad que en esos momentos las provincias unidas carecían de embarcaciones y los astilleros tras la guerra estaban por desarrollar con una particularidad que cuando comenzasen a desarrollarse lo harían bajo la órbita inglesa pero no se acaba en las provincias unidas esa actividad sino que se extiende a lo largo de todo el continente así el ministro británico Ward señala el México independiente deberá seguir importando más que el colonial puesto que su producción artesanal textil no puede compartir competir con la importada un México que a principios del siglo XVIII se autoabastecía de productos textiles y que contaba con un núcleo productivo en Puebla con una tradición de siglos con la intervención británica todos los inconvenientes que pudiese tener el sistema iban a desaparecer ante la inundación de productos confeccionados en Inglaterra y la eliminación de la producción propia en este mismo orden cuando los movimientos separatistas comenzaron a sentirse en Perú hubo una gran algazara entre los industriales ingleses al entrever que el decurso de los acontecimientos les reportaría sensibles beneficios pues les abriría las puertas para invertir sus capitales en los legendarios yacimientos auríferos en los años inmediatamente posteriores a la independencia se crearon cinco compañías con el propósito específico de dedicarse a esta actividad la Chilean and Peruvian Association Potosí La Paz and Peruvian Mining Association Pasto Peruvian Mining Company Peruvian Trading and Mining Company y la Anglo-Peruvian Mining Association las cuatro primeras contaban con un capital de un millón de libras esterlinas y la última con 600.000 Nada que a la postre no se reprodujese en la misma medida en la España europea Esta ayuda británica además de los enfrentamientos entre los pueblos hermanos consiguió la total sumisión de todos ellos Así por ejemplo sucedió en Perú Hasta la guerra con Chile en 1879 la exportación del capital normalmente se realizó bajo préstamos a largo plazo al gobierno peruano El primero fue decidido por San Martín agente británico en 1822 Sus enviados especiales Juan García del Río y el general Diego de Paro y Sien obtuvieron de la casa Thomas Kinder un empréstito por un millón doscientas mil libras esterlinas Se fijó un interés del 6% una comisión del 2% el precio de los bonos al 75% y un plazo de amortización de 30 años La garantía de este empréstito estuvo constituida por las rentas de las aduanas y de la producción de la plata Dos años más tarde Bolívar agente británico Comisionó a Juan París para levantar un nuevo empréstito por 616.000 libras esterlinas con un interés del 6% y un precio del 68% De este monto la suma efectivamente recibida por el Perú fue solamente de 200.385 libras esterlinas aunque quedaba obligado a devolver el monto del empréstito denominal Estos empréstitos se gastaron básicamente en el mantenimiento del ejército extranjero que colaboró en las campañas por la independencia O sea volvió a menos de la terra a través del ejército El estancamiento de la economía peruana no permitió al gobierno atender la deuda exterior a partir de 1825 Como consecuencia de esta insolvencia el primer país productor mundial de oro se encontró en situación de quiebra En 1848 los intereses acumulados ascendían a 2.564.532 libras esterlinas Es decir que el monto global de la deuda era entonces de 4.380.530 libras esterlinas Hacia 1872 pues el Perú tenía una deuda extranjera de cerca de 35 millones de libras esterlinas que producían una carga de amortización anual de 2.5 millones de la misma moneda Evidentemente no fue solo Perú Desde que se completó la destrucción del reino de las Españas comenzaron a sucederse las crisis económicas a uno y otro lado del Atlántico con las consiguientes suspensiones de pagos La primera crisis no se hizo esperar mucho Es a partir de 1826 cuando las naciones libres americanas producen una cadena de suspensiones de pagos crisis que se prolonga durante más de dos décadas cuando cierta estabilidad se impone y se mantiene hasta mediados de los años 70 cuando once naciones independientes se ven nuevamente en la necesidad de llevar a cabo la misma medida que de nuevo se reproduce en los años 30 del siglo XX y en 1982 se vuelve a producir algo similar y en la actualidad solo hay que enterarse de las noticias diarias Se sigue cumpliendo al dedillo el plan Mainland El historiador contemporáneo quiteño Francisco Núñez Proaño nos señala qué pasó en Quito en el inicio del proceso de destrucción nacional Sin dilaciones dice la industria quiteña había sido arruinada a lo largo del proceso de la guerra civil entre 1809 y 1824 Curiosamente siguiendo los planes del mentado plan inglés de humillar a España Quito perdió su principal industria por razones fuera de su control Los métodos tradicionales de producción y de transporte cayeron víctimas de la política liberal de intercambio transatlántico Señalaría el investigador histórico Robson Brines Thier Los datos de las exportaciones lo revelan desde 1768 Estas se redujeron en un 64% Los astrilleros de Guayaquil floreciente durante los dos siglos anteriores producían en 1822 un tonelaje inferior en dos tercios a su mejor periodo Las armerías de la Tacunga cuya calidad de pólvora tanto admiraba a Humboldt y los obrajes de Otavalo no son más que sombras de lo que fueron hacía sólo 40 años Las exportaciones comenzaron a limitarse a productos de tipo agrícola y comenzaba la expansión del comercio inglés en Quito y toda Suramérica La primera globalización económica representaba Las poderosas factorías británicas se encontraban paradójicamente necesitadas de conquistar el mundo para poder subsistir consecuencia del capitalismo y de la ética protestante que veía en el lucro el signo de predestinación La economía debe subordinarse a la política pero para la mentalidad moderna y capitalista la política debe someterse a la economía La ayuda de la gran gerencia de las compañías comerciales anglosajonas también conocida como corona británica al prestar apoyo indispensable a la secesión o independencia intentaba no sólo acabar con la geopolítica hispana sino y sobre todo alcanzar la hegemonía económica en el continente americano primero y en el mundo después Evidentemente para la complementación del plan mainland se hacía necesario que toda esta situación estuviese muñida por los agentes británicos gracias a cuya labor se dezapa desde los primeros años de la independencia fue instaurándose un sistema comercial regulado conforme a las instrucciones emanadas de Inglaterra que lo respaldaba con una serie de tratados comerciales impuestos a las oligarquías gobernantes sin posibilidad de que éstas los pudiesen negociar como condición para que Inglaterra reconociose el hecho de su independencia tratados comerciales que ya habían sido previstos en los memorandos de mainland el cual destacaba sobre ellos los efectos beneficiosos que produciría a la Gran Bretaña desde un punto de vista comercial esto no sólo vertería sobre Inglaterra la masa de mercancías producidas y acumuladas en aquellos ricos territorios sino que abriría una fuente de exportaciones para las manufacturas británicas tan extensa como beneficiosa con la posesión de Buenos Aires además de abastecer inmediatamente a todas las colonias españolas de este lado infaliblemente nos abriríamos a una vía directa hacia todos los asentamientos portugueses en Sudamérica El objetivo ulterior de alentar la declaración de independencia por parte de esas colonias debe ser materia de posterior consideración pues al presente no tenemos información para adentrarnos en eso ni base sólida para formarnos un juicio cuidadoso El mejor el más honorable y más seguro modo de asestar un golpe fatal a los intereses de España en el nuevo mundo sería simplemente crear una entrada libre a nuestras manufacturas En el memorando definitivo Mainland señala que en el primero se limitó a planear la mera obtención de un beneficio temporario aunque considerable y decliné entrar en la consideración de un proceso más amplio que tuviera como objetivo la emancipación de esas inmensas y valiosas posesiones y la apertura de una fuente de permanente e incalculable beneficio para nosotros para ellos para los ingleses resultando de inducir a los habitantes de los nuevos países a abrir sus puertos y recibir nuestras manufacturas de Gran Bretaña y de la India Tras reconocer la dificultad que significaba dar un asalto a América a pesar de la debilidad militar de España Mainland indica la posibilidad de acometer desde el Pacífico ya en esos asentamientos ya que esos asentamientos eran los más importantes siendo los occidentales meros muros de defensa de aquellos Finalmente la acción británica fue francamente exitosa Su pacífica invasión se vio precedida de la acción de sus agentes quienes sembraron un largo periodo de inestabilidad en todos los órdenes merced a la creación de un clima de enfrentamiento que generalizó la debilidad institucional y el enfrentamiento social Los mercaderes aventureros tuvieron una clara visión de las posibilidades que guardaba América para la realización de sus objetivos Solo tenían que esperar para la obtención del fruto que sus agentes triunfasen en sus objetivos de alteración del orden Luego una correcta acción administrativa de la metrópoli londinense creando fronteras artificiales donde antes existía libre paso consolidaría su control sobre la situación En el Paraná los hermanos Robertson corrieron a Santa Fe para vender la hierba mate del aislado Paraguay que debido a su escasez allí era mucho más cara Encontramos otro ejemplo en 1821 cuando San Martín estaba en Chile preparando su campaña para ocupar Lima Basil Hall fue secretamente comisionado por los comerciantes londinenses para llevar allí un cargamento antes de que lo hicieran otros comerciantes Así pudo espumar la crema de este mercado capital del Birneato de Perú que durante tantos años había estado aislado En 1825 España ya había sido rota de forma irremisible y hasta hoy mismo de forma aparentemente definitiva y el panorama a ambos lados del Atlántico en los pedazos que resultaron de su ruptura aniquiladas las estructuras sociales algo que en la península ya tenía una experiencia de 17 años y si en la España peninsular continuó una sucesión de pendencias en los trozos de la España americana no sucedió algo distinto la supeditación de las estructuras hispánicas políticas y comerciales a los intereses primero británicos y progresivamente usenses la persecución del enemigo político personificado en quien tenía la osadía de discrepar con el poder liberal y de reivindicar el espíritu hispánico y el enfrentamiento armado y la inseguridad física y jurídica sólo quedaba claro que todos estaban supeditados al dictado de quienes controlaban el poder en este estado de cosas desaparecida por completo España el foco inicial del desarrollo británico se centró en lo que posteriormente se denominaría República Argentina lugar largamente codiciado por Inglaterra con su tratado de amistad y libre comercio impuesto como primer paso para iniciar su peculiar conquista abrió las puertas a una rápida expansión por el continente ya en los momentos previos y durante la guerra franco-británica en la península llegó la avanzadilla al río de la plata y pocos años después Valparaíso se convertiría en el principal puerto del pacífico al que arribarían los productos ingleses para ser distribuidos por todo el continente lo que comportó la ruina de las economías locales y el crecimiento ilimitado de la pobreza entre la población era el resultado lógico de la separación eso sí todos los territorios podían presumir de libre comercio de los británicos y de su sección usense naturalmente esta situación comportó el necesario cambio de actividad en la población local muchos pueblos nativos encargados hasta el momento de suministrar bienes de consumo productos agrícolas y ganaderos al resto de la población se vieron abocados a la miseria y a una economía de subsistencia ahora no tenían a quien suministrar sus bienes siendo que si al comenzar el siglo XIX proporcionaban semovientes para abastecer todo el territorio hacia 1850 el número había descendido a tan solo unos miles circunstancia que repercutió directa y negativamente en las comunicaciones y en la agricultura parece que si para la población urbana la libertad significó el principio de la esclavitud para los indígenas no fue sino el principio de su particular infierno no bastaba con la quiebra de sus negocios pronto las élites fijaron las propiedades rústicas de los indígenas e iniciaron una campaña de reparto y para justificar el mismo utilizaban los mismos argumentos que hoy utilizan para privarnos de los derechos y los bienes conseguidos fuera de su influencia directamente aseveraban que el reparto de tierras de los indios tierras ajenas al fin cuya titularidad les había sido reconocida por la monarquía española desde hacía tres siglos se llevaba a cabo por el propio interés de los indios despojados vamos que los terratenientes criollos que irremisiblemente se iban haciendo con ellas como pago británico por su participación en la conquista hacían un gran sacrificio por la comunidad en este orden en Argentina entre 1824 y 1827 se hicieron varias concesiones extensísimas algunas personas llegaron a recibir hasta 10 leguas cuadradas algo que viene a ser 26.936 hectáreas cada una hacia 1828 se habían concedido casi mil leguas cuadradas más de 2.600.000 hectáreas a 112 particulares y compañías de los cuales 10 recibieron 52.611 hectáreas cada uno en la década de 1830 se habían transferido unos 8 millones y medio de hectáreas de tierras públicas a 500 particulares muchos de los cuales pertenecían a familias adineradas de la capital como los Anchorena los Santa Coloma los Alzaga y los Saenz Valiente todos ellos miembros de la oligarquía terrateniente argentina la administración también estaba dominada por las terratenientes Juan Terrero el consejero económico de Rosas poseía 42 leguas cuadradas y dejó una fortuna de 53 millones de pesos Ángel Pacheco el principal general de Rosas poseía 75 leguas cuadradas de tierra Felipe Arana ministro de Asuntos Exteriores poseía 42 incluso Vicente López poeta diputado y presidente del Tribunal Superior tenía una propiedad de 12 leguas cuadradas pero los terratenientes más importantes de la provincia eran los Anchorena primos de Rosas y sus consejeros más allegados sus diferentes posesiones totalizaban 306 leguas cuadradas 824.241 hectáreas en cuanto a Rosas cabe decir que en 1830 de entre un grupo de unos 17 propietarios que tenían propiedades de más de 50 leguas cuadradas ocupaba la décima posición poseyendo 70 leguas cuadradas es decir 188.552 hectáreas hacia 1852 según la estimación oficial de sus propiedades Rosas había acumulado 136 leguas cuadradas 366.329 hectáreas pero esa actuación al fin no era nueva lo que se hacía en 1824 en Argentina se había ensayado siete años antes en Venezuela con los territorios de los desadeptos al libertador mayoritariamente compuestos por pequeños propietarios que finalmente quedaron aglutinadas en manos de unos pocos mediante una acción que habrá quien confunda con expolio puro y duro generales como Montilla se hicieron con 250.000 fanegadas y Páez conforme relata Luis Corsi se vanagloriaba de haber adquirido un importante patrimonio fincas que abarcaban 40 leguas de circunferencia con 12.000 cabezas de ganado mediante desembolso de sólo 9.000 dólares es decir pesos al cambio del momento manifiestamente Inglaterra se conformaba con el control económico la tierra la dejaba para sus colaboradores locales claro reflejo de lo que también había sucedido en Inglaterra donde todavía en 1973 el 50% de la propiedad rústica estaba en manos de un exíguo 5% de la población pero eso sería de momento luego llegaría la apropiación de territorios por circunstancias que exceden este trabajo Inglaterra no se posesionó de California según pretendían los gobernantes mexicanos como dación en pago por la ayuda recibida tampoco se apropiaron de los territorios ofrecidos por Bolívar pero llegarían nuevas situaciones en las que finalmente acabarían haciéndolo como fue el caso de Ecuador Land Company Limited en cuyo tratado según relatan Ahmed de Idán de la Torre y Francisco Nuño del Arco Proaño se señalaba desde ahora y para siempre se desapropia y aparta a nombre del gobierno del Ecuador del dominio posesión uso y más derechos que le han competido en dichos terrenos y que todos los cede renuncia y transmite en la compañía con todas las acciones útiles directas reales personales y mixtas casi nada evidentemente si no se materializó la creación de una colonia física o política cual falta británica el motivo no fue que las autoridades libertadoras hubiesen tomado medidas al respecto sencillamente no resultó rentable para los británicos en cuanto en cuanto a otros sectores de producción también sintieron la influencia de la libertad así tanto los comerciantes como los mineros sufrieron en primera persona la situación por lo que se vieron obligados a la emigración pero el predominio británico que no ha cesado hasta hoy a lo largo del siglo XIX fue cediendo parte del pastel a los Estados Unidos que inició sus operaciones comerciales antes de la invasión que acabaría llevando a cabo con la consiguiente mutilación del territorio la primera incursión usense tuvo lugar con la adjudicación del 50% del territorio mexicano y luego con la ocupación de Cuba y con la intervención en el Caribe y Centroamérica pero el asunto no se limitaba a la ocupación territorial pues allí donde sustituía esta por la ocupación económica a modo y manera de su mentora Inglaterra a principios del siglo XX controlaba ya importantísimos sectores de América ejerciendo un control político y militar sobre no pocos territorios mientras esto sucedía en Paraguay eran perseguidos los empresarios españoles que materialmente eran acribillados a contribuciones y sometidos al aislamiento los que quedaron se convirtieron en estancieros buscando refugio si es que lo había la confiscación de propiedades y al no permitirse la libre exportación de sus productos el impedimento para que se desarrollara una agricultura comercial privaron a Paraguay del tipo de estancieros que había en el resto de países suramericanos cuando trataron de reaccionar en la conspiración de 1820 Francia los aplastó en un reinado del terror en el que los ejecutó en cárcelo y los hizo desaparecer así las cosas parece que los movimientos separatistas si bien consiguieron romper España no lo hicieron ni por sus propios medios ni para beneficio de la población bien al contrario en lo económico convirtieron los reinos en colonias que aún hoy perduran y cuya metrópoli es Inglaterra la potencia hegemónica del momento que aparte de la dominación posibilitó una política genocida contra los indios que posibilitaría acciones tan inhumanas como las llevadas a cabo por los cazadores de indígenas en Patagonia en definitiva era un asunto sobre el que tenían experiencia sobrada en Australia Nueva Zelanda India y Norteamérica así las cosas parece evidente que las guerras separatistas de América no obedecieron una repulsa contra el sistema fiscal español pues si la cuestión hubiese sido una respuesta a los abusos del monopolio se habría producido ya en el siglo XVI cuando sí existía y se ejercía un férreo control del mismo respecto a la época y al método de explotación debemos resaltar que el monopolio lejos de representar una actuación impropia impuesta en exclusiva por España como un medio de dominio era un método utilizado por la generalidad de los países cuyos principios empezaron a cuestionarse en la revolución industrial por intereses particulares de algunos de esos países que veían en ese método la perpetuación de su monopolio de ahí se infiere que no siempre el libre comercio es signo de libertad es más el libre comercio al menos en el caso que nos ocupa es síntoma de esclavitud en concreto en América cuando esta formaba parte de la monarquía española y como sucedía en la misma península había regiones en que las trabas comerciales permitían el progreso de industrias rudimentarias nacientes ahí tenemos el ejemplo de Cataluña que si hoy conoce progreso es merced a los esfuerzos seculares que fueron llevados a cabo para sacarla del marasmo en que al menos desde el siglo XIV estaba sumida pero si el libre comercio por ejemplo en Buenos Aires resultaba atractivo para los grandes ganaderos que sucedía en otras zonas las que eran receptoras de los productos de Buenos Aires y exportadoras de otros productos sencillamente que tenían que seguir comprando los productos de Buenos Aires donde sin embargo con un régimen de libre comercio no tenían capacidad de colocar sus productos industriales que a menor precio y muy inferior calidad les eran suministrados desde la metrópoli Inglaterra la dependencia de la corona británica perdura el dominio y explotación económica que se inició con la separación de España queda manifestado en sucesivas actuaciones entre las que destaca la disputa entre Argentina y Chile por el canal de Beagle en 1971 ambos gobiernos convinieron en someterse al arbitraje de su majestad británica y en 1982 mientras Argentina libraba una heroica lucha por la recuperación de las Islas Malvinas usurpadas por la misma potencia que colonizó Hispanoamérica en 1822 y firmó tratados de amistad de calificación incierta Chile daba apoyo logístico a la pérfida Albión así nos va y hasta aquí el capítulo correspondiente al día de hoy de la conquista británica de España